Esto también es una receta de Halloween y se llaman panayets. Soy de las que piensan que innovar está muy bien, pero también creo que hay que conservar las tradiciones. En Cataluña para todos los santos se celebra la castañada. Como bien su nombre indica, se asan castañas, boniatos y se preparan estos deliciosos dulces, los panayets. Es una masa a base de harina de almendra, azúcar y clara de huevo, como habéis visto, básicamente es un mazapán. Su elaboración es muy rápida y sencilla, pero hay gente que cree que es una labor larga y tediosa que les va a llevar décadas preparar. Y es por esta razón por la que cada vez se preparan menos en casa. En realidad esta receta es por petición de varias amigas y clientas, que para los que no lo sepáis, tengo una pequeña tienda donde vendo, aparte de otras cosas, todos los ingredientes para los panayets. Pero ya que estamos, lo comparto con todos vosotros y así conocéis un dulce típico de por aquí. A la vez también me podéis decir en comentarios cuál es el dulce de vuestra región que se come por estas fechas. Que sí, que lo de Halloween está muy bien, que lo del truco o trato le gusta mucho a los niños y a los grandes. Pero hay que seguir también nuestras costumbres y tradiciones, ¿no? ¿Qué me decís? Yo creo que se puede hacer todo. Y volviendo a la receta, que no veas qué chapa os he dado, os diré que la base de esta bolita es el mazapán. Y luego se puede rebozar, pues con piñones, con almendras, con nueces, con coco, con café, rellenos de membrillo... Hay infinidad de sabores que admiten este dulce. Yo preparo en casa, claro está, los que más nos gustan. Ahora los voy a pincelar con huevo y los voy a llevar al horno unos minutitos calentado a 180, simplemente para que se doren. Os voy a dejar escrita, como siempre, toda la receta con los tiempos para que lo podáis guardar y tenerlo siempre a mano. Es importante que cuando salgan del horno no los toquéis y los dejéis enfriar. Una vez fríos los colocáis en vuestra bandeja y si os apetece los podéis tunear con un poquito de chocolate de cobertura que le va a dar un toque ya brutal. Para mí son mis favoritos. Y nada más, no me digáis que no es una delicia para la vista y para el paladar ya ni os cuento y que muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo y por favor sean cuáles sean vuestras tradiciones, no las dejéis perder.